La ciudad de Matanzas y contribuir con nuevos audiovisuales de la serie Rostros que muestran historias de vidas de personas que están enfrentando la pandemia en zonas rojas, en los hospitales, generalmente personas que están contribuyendo a la salud pública, directivos, médicos, enfermeros, aunque también hay otras historias de personas que en otros sectores igual dan su aporte a enfrentar una enfermedad de esta categoría. Tengo además el placer de presentar esta nueva temporada de la serie Rostros con una persona que es Matanzas y que está hoy con nosotros, que además fue la persona a la que le dedicamos el primer audiovisual de esta serie, lo cual tiene un valor simbólico hoy retomar este empeño en la comunicación y hacerlo también junto a ella. Se trata de Liena, profesora de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Biología, a quien conocimos en el IPK ya hace más de un año precisamente, haciendo voluntariamente, ella y otros muchos profesores, haciendo muestras en laboratorio, haciendo PCR para saber si una persona era positiva o no. Recuerdo que era en abril, mayo aproximadamente, el año pasado. Ha pasado mucho tiempo. Ella ha seguido trabajando también en función de, desde la ciencia, de contribuir a enfrentar a la pandemia. Y bueno, nada, le pedimos que estuviera con nosotros y que pudiera también presentar esta nueva temporada de Rostros de Matanceros que están enfrentando la pandemia. Bueno, ante todo agradecida por la invitación. Representa un altísimo honor poder ser parte de esta serie Rostros, sobre todo después de varios meses haber regresado a la tierra que me vio nacer, Navatanzas, mi ciudad natal, la ciudad de los puentes, después de tantos meses sin poder venir, sin poder ver a la familia, a los familiares. Sin lugar a dudas poder regresar a la tierra en un contexto epidemiológico tan difícil como el que vive el país, como el que vive el mundo, pero fundamentalmente la provincia, representaba un alto compromiso para mí. Es una manera también de demostrar y brindar mi apoyo, mi compromiso a todas esas personas desde diferentes frentes, profesionales de la salud y otros sectores que están haciendo en este momento su mejor labor. Para garantizar que la provincia pueda salir adelante y se pueda, de alguna manera, hacer un enfrentamiento efectivo a esta pandemia. En lo personal, junto con otros estudiantes y profesores también de la facultad, hemos seguido trabajando en esta temporada como parte no solamente del diagnóstico molecular, sino también como parte de nuestra ciencia para contribuir a soluciones que puedan también traducirse en alternativas terapéuticas en un futuro para el enfrentamiento de esta pandemia, de este virus, de la enfermedad que provoca, pero también de otras enfermedades que puedan tener etiología viral. Me complace mucho poder estar aquí. Siento un orgullo muy grande de esta tierra, de las personas que han asumido con especial compromiso, con especial amor, la labor de traer salud. Agradezco profundamente el apoyo recibido por parte de otros profesionales de otras provincias del país, del resto del mundo, todo el apoyo logístico, todo el apoyo moral, que en este momento están recibiendo esta provincia y yo creo con total optimismo de que va a salir adelante como lo haremos también como nación, como país. Gracias, Liana, seguro que sí. No quiero terminar de presentarles estos audiovisuales sin agradecer a directivos y a muchas personas que en Matanza han contribuido a que podamos hacer estos audiovisuales. A veces ha sido difícil, no ha sido una afirmación en condiciones normales, ha sido en contingencia, hay imágenes que hubiéramos querido hacer que no fue posible. Algunas de las personas que vamos a comentar y a mostrarles en estos audiovisuales queríamos firmar en su casa, no ha sido posible porque han estado todo el tiempo en función de su trabajo. No quiero tampoco dejar de reconocer a mis compañeros que en condiciones difíciles también han estado con nosotros acá, hemos estado en zonas rojas, en los hospitales, prácticamente en todas las terapias intensivas de la ciudad de Matanza, hemos tenido que firmar cesáreas, hemos tenido que firmar cosas difíciles, que duras también, a veces nos vamos después con el impacto emotivo que significa hacerlo y por lo tanto también quiero reconocerles a ellos ese empeño. Los invito a que puedan disfrutar de estos audiovisuales, con ellos también el compromiso de regresaremos pronto con nuevos audiovisuales de la serie KOTS. Muchas gracias. 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 Nos vimos en la necesidad de crecer en dos centros de aislamiento. Uno inició primero que comenzó el día 28 de julio y se decide puerta a puerta empezar a pesquisar a todas esas mujeres y buscarlas donde quiera que estuvieran para ponerlas en lugar seguro y para ponerlas en lugar donde la vigilancia fuera mucho mayor que es realmente en sus casas. Gracias. Teníamos también otro grupo de trabajo en el hospital Faustino Pérez en la sala L del Faustino Pérez donde iniciamos igual con un grupo reducido de camas teniendo en cuenta por supuesto la incidencia de casos. Progresivamente el incremento de estos casos y el incremento también del comportamiento de la enfermedad nos hizo que creciéramos en camas en el hospital Faustino Pérez también. En este momento la mayor posibilidad que tenemos con nuestras pacientes embarazadas es ser oportunos. es llegar antes que el proceso respiratorio se complique. desgraciadamente no siempre se ha podido lograr y ha habido evoluciones tórpidas dentro de las pacientes. es una enfermedad que no en todo el mundo, en cada persona tiene un comportamiento de la misma manera. Las personas evolucionan de manera diferente. La embarazada en sí misma es una paciente de alta complejidad porque tiene precisamente una condición de inmunodeficiencia por su propio proceso de embarazo y esto hace que sea más vulnerable. Nuestros días empiezan muy temprano y acaban muy tarde. Empezamos y iniciamos todos los días a las 5 de la mañana con un encuentro con todos los jefes del centro de este propio hospital de manera tarde poder ver las incidencias de los días anteriores y ir resolviendo algunas cuestiones de logística que podamos tener para el día para que a las 6 de la mañana ellos puedan estar en sus centros y puedan evaluar puntualmente toda la higienización del centro y puedan comenzar, se hacen en esos propios centros entregas de guardia como si fuera el hospital. Se entrega cada uno de los casos, las complejidades de cada uno, se interconsulta, se llama a donde movemos cada caso. No es un trabajo solamente de un médico o de una enfermera, es un trabajo de muchos. Es una maquinaria compleja, es un traslado de muchas cosas y el Shalandar también tiene complejidad, pero ha habido mucho compromiso de la gente. Se incorporaron con nosotros un grupo de médicos que hoy todavía se están incorporando en la provincia, médicos neonatólogos, obstetras, enfermeros, especialistas en MGI, personas con preparación y experiencia además, que han estado cumpliendo varias misiones, miembros de las brigadas, MENRIRI, todos hemos sido unos en virtud de un mejor resultado. A ver, es muy complicado, ¿no? Nosotros trabajamos y nos esforzamos para salvar vidas y trabajamos mucho. Realmente, creo que hemos tenido mucho compromiso de nuestros trabajadores, de todos los trabajadores, no hablo solamente de los médicos o de la enfermera, hablo de los trabajadores de servicio que se pasan el día entero pasando mañitos con cloro, pues donde quieran, trabajando a veces con muchos problemas ellos, incluso personales, particulares, quizás incluso muchos más problemas que lo que podamos tener nosotros. Hablamos de los pantristas, que día a día brindan la alimentación a nuestras pacientes, no solamente aquí, en los centros de aislamiento. Tenemos pantristas que con su protección entran, que alimentan a las pacientes. Realmente, ha habido mucho compromiso. Creo que es muy difícil para todos, pero siempre hay una frase de una doctora nuestra, que cuando nos pasa algo como eso, y le damos un revés, siempre dice dos cosas. Uno, la fuerza externamente. Y otro es, vamos a seguir luchando, que nos quedan tres mil vivas por las que luchamos. Y creo que eso es lo que nos hace cada día, que a pesar del cansancio, nos levantemos, nos crezcamos ante eso y sigamos luchando por esas pacientes y por todas las demás que puedan estar. Y realmente no es muy cierto que la fuerza está en la mente, no en el cuerpo. O sea, si decimos que podemos, vamos a poder y de hecho lo hemos demostrado. Hay que seguir, y vamos a seguir. Y nosotros estamos, los trabajadores de la salud, realmente, como les decía, con el más absoluto compromiso de estar hasta el final. Agradecemos infinitamente toda la ayuda que ha venido de todas las provincias, personas que han dejado a su familia para estar con nosotros, para participar de la atención a pacientes, con una alta responsabilidad. Creo que más que, de alguna manera, traernos todo lo negativo que nos ha traído, esto nos ha traído mucho aprendizaje y nos ha traído mucha solidaridad y mucho calor humano a nuestra provincia. Creo que eso ha sido lo más importante. No ha quedado un cubano, que trabajador de la salud comprometido y responsable, que no haya dicho, voy. Nosotros también somos cubanos. Igual nuestra familia, como les decía, y como yo, el resto, que tienen hijos, que tienen padres enfermos, que tienen situaciones personales, que igual, tienen carencias, igual, que igual, como cubanos, el salario no alcanza. Todo lo que en un momento de la vida pudo haberse quedado detenido. Un plan de vida, un proyecto, un paseo, un viaje, un hijo o cualquier otro plan de vida que de pronto se ha quedado detenido. Y un poco es como si nosotros viviéramos en una cápsula. O sea, nada de eso hoy es importante. Nada de eso hoy nos detiene. En el hospital yo decía en algún momento, en la entrega de guardia, es como si estuviéramos en el ojo del huracán. O sea, el huracán y en el ojo hay calma. Y hoy nosotros estamos calmados, porque lo que nos interesa es seguir salvando vidas. Cansados, sí. Lógico. Llegamos muchos días sin dormir, empatando noches con días. Y la vida continúa. Lo que nos motiva a levantarnos cada día y a venir es precisamente lo que está por hacer. Ya ni siquiera lo que está hecho. Porque lo que está hecho ya está. Es lo que está por hacer. Es lo que está por llegar. Nos esperan todavía días complicados. Y que vamos a seguir y que las cosas nos van a seguir saliendo bien. Y que creo que la confianza para nuestras embarazadas, para nuestras pacientes, tiene que partir precisamente de que todos estamos presentes y de que vamos a estar ahí. No es posible que usted sienta seguridad si no tiene al lado del médico, si no tiene al lado del enfermero. Tenemos días donde lloramos todos, algunos, casi todas somos mujeres, muchas con hijos. Es difícil cuando tenemos un revés o cuando vemos que no es posible lograrlo, colapsamos afectivamente. Por lo que eso representa también, desde el punto de vista personal, para nuestras familias, para nosotros. Y además, es decir, nos estamos esforzando por un buen resultado. Si estamos haciendo cosas, es para mejores cosas. Y eso es lo que precisamente vamos a seguir haciendo. Nos lloramos. A lo mejor no secamos las lágrimas, pero hay que seguir. Y hay que arrancar. Y hay que ver las cosas con un matiz diferente. Y unos nos damos fuerza a otros. Y vamos así, tanteando los momentos. Y verdaderamente, creo que esto ha sido una experiencia única. Creo que somos fuertes y que vamos a vencer de esto. Esa fue la formación de familia que recibí, desde mis tíos, mis padres, todos. La consagración, precisamente. Y la lealtad con lo que hacemos cada día. Yo creo que eso es muy importante. Ser quien eres, no importa el contexto. No importa lo que otros digan. Yo creo que hay que ser fiel a uno mismo y a sus principios. Y nuestros principios son estos. De estar al lado de nuestros pacientes. Creo que estoy haciendo lo que me gusta. Sé que va a llegar un renacer. Y va a haber una vida mejor y diferente para todos. Porque vamos a salir más fortalecidos. Porque vamos a salir con más experiencia. Vamos a aprender a querer más lo que tenemos. Y vamos a aprender a querer más a las personas que tenemos a nuestro lado. En nuestro trabajo, en nuestras casas. Creo que eso va a ser lo principal. O sea, el ser humano que vamos a ser más unido. Creo que sí. No. Oh. Gracias por ver el video.